La artista contemporánea británca Helen Martin fue nombrada canadora de la edición 2016 de prestigioso premio Turner. Se trata de una de las competiciones de artes visuales más famosas en Gran Bretaña para artistas de hasta 50 años. El objetivo de concurso es promover el debate público alrededor de las últimas novedades en arte contemporáneo. Cuatro finalistas se disputaron el máximo galardón de 25.000 libras concedidas al ganador de la 32ª edición del premio Turner. El finalista fue anunciado en el Museo Tate de Londres, donde las obras estarán en exposición hasta el 2 de enero. Para Martin, la artista de 31 años procedente de Chesar, en el norte de Inglaterra, fue el segundo gran premio obtenido en el mundo del arte en un mes, ya que el mes pasado obtuvo el premio inaugural Hepworth de Escultura. El hecho de haber conseguido el codiciado trofeo Turner la sitúa como a una de las artistas jóvenes más interesantes de Gran Bretaña. Martin, que actualmente vive en Londres, fue elogiada por sus obras de escultura, que, según el Comité de Jueces, refleja la condición del mundo. Sus galardonadas esculturas están compuestas de una variedad de materiales que conforman un complejo retablo de ideas. CCTV en español.